¿Quieres soltera? Depende ¿De qué? Depende De quien me lo pregunte El día de hoy en la casa de los famosos Clovis menciona que van a meter a una mujer y a un hombre Para reemplazar a Gregorio y a Tali Por lo cual le prohíbe a Dibasa acercarse al nuevo chico Y Dibasa le menciona Bueno, prohibido para ti Perro, mamá, huevo Y se empiezan a reír Y menciona sí Porque Clovis nos dice Prohibido acercarse Si él va a ser el perro Que va a estar arrastrado por la nueva Y pregunta Clovis ¿Quién será? ¿Será una famosa? ¿Será soltera? Y bueno Pues simplemente quiere saber Quién es la nueva mujer Que entrará a la casa de los famosos Ya que estuvieron viendo su silueta A través del promo Llevando su maleta Bueno Como puedes ver Dibasa está ahora Con la peluca De Aleska La cual menciona Que ahora es Elena La hermana de Alana Y se empiezan a reír Así que Clovis le pregunta ¿Y tú? ¿Estás soltera? Y contesta Que depende de quién pregunte Y se empiezan a reír Porque Clovis Ni siquiera Con Dibasa Con peluca Tiene oportunidad Por lo cual Veremos ahora ¿Qué aventuras le deparan A Clovis Acercándose con la nueva? Pero está En un punto Donde ni siquiera Él sabe quién podría ser Recuerda que En Pica y Se Extiende Estuvieron hablando Acerca De la posible entrada De Ninel Conde Pero Realmente no lo saben Solamente lo promocionaron Con el día domingo Y recuerda El miércoles Entran dos personas El viernes Una persona Y el domingo Otra persona Por lo cual Lupillo Rivera menciona Bueno Si somos lógicos Tendrían que entrar Tres personas a la casa Porque Carlos También no lo eliminaron Pero ellos no saben Que serán cuatro Y para compensar La entrada De una cuarta persona En algún momento Habrá Una eliminación doble Ya que el tiempo En la casa No lo van a extender Por el tema De su contrato Pero si pueden hacer Una eliminación doble Como lo hicieron En la segunda temporada Así que vamos a ver Lo que sucede Recuerda suscribirte Al canal Para estar al tanto Y nos veremos En un próximo video